La paz era como un sueño, hermosa, efímera, inalcanzable. Pero no le escuché. Nadie lo hizo. Hemos removido las ascuas del resentimiento y las hemos avivado con nuestro dolor. Solo hacía falta una chispa para convertir el mundo en una gran hoguera. Mientras la Alianza regresa a Reinos Olvidados, la Horda busca el poder de un antiguo imperio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podemos seguir soñando. Ha llegado la hora de buscar aliados dispuestos a unirse al combate Todos juntos bajo los estandartes de un mundo en guerra